Yo tuve un sueño, te quiero contar Cargaba una gran cruz Delante mío había otro hombre más Lo llamaban Jesús Él era el príncipe de Israel Un príncipe de amor En cambio el hombre que está al lado de él Y yo era un ladrón Lo maltrataron mucho más que a mí Clavándolo en la cruz Pero había algo que no podían quitar Era su enorme, enorme luz Le dije yo quiero estar ahí Vivir a su lado él dijo Si crees en mí, crees en mí Yo creo en ti Y junto a los salvos adorar Al único príncipe de paz Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Oh sí Oh sí Yo creo En que Jesús salvó mi vida Me regaló una eternidad Y si Jesús pagó el gran precio Por la humanidad Le dije yo quiero estar ahí Vivir a su lado Vivir a su lado él dijo Si crees en mí, crees en mí Yo creo en ti Yo creo en ti Y junto a los salvos adorar Al único príncipe de paz Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Oh sí Le dije yo quiero estar ahí A su lado él dijo Si crees en mí, crees en mí Yo creo en ti Oh sí Oh sí Yo creo en ti Yo creo en ti Oh sí Yo creo en ti Oh sí Yo creo en ti Gracias por ver el video.